Está cenando hoy viernes Cañonazo de Carapú La pelota rompe costuras Va tomando altura Se va desfilando Desfilando, desfilando poder ¡Oh! ¡Rompe Jorge Carapú! ¡Aparece el primer broncaso de la campaña! ¡Ya decíamos Arturo! ¡Faltaba Jorge! ¡Ayer había sido su tocayo Vázquez! ¡Hoy había sido Valencia! ¡Faltaba Cantú! ¡Hoy una tigre! Bueno, pues ahí está lo que esperan los tigres De Jorge Cantú Que bueno, pues había conectado imparable 313 de promedio La verdad es que no había estado desentonando Pero no había producido carreras No había colocado tener ese envase O dar el batazo oportuno